Con el compromiso de devolver la dignidad y el respeto al Congreso de la República e impulsar una agenda legislativa que propicie el desarrollo del país, hoy asumió la nueva junta directiva de ese organismo, encabezada por el diputado Álvaro Arzud Escobar. Durante su discurso, el parlamentario invitó a sus colegas a trabajar unidos y ejercer su función con toda honestidad, e hizo ver su disposición de escuchar a todos los sectores de la sociedad, pero sin dejarse presionar, pues a su criterio no se debe elegirla solamente para un grupo. Pero ¿cómo se recupera la confianza perdida? ¿Cómo se logra de nuevo que el ciudadano considere al Congreso como suyo, como una extensión legítima y efectiva de su voluntad? El Congreso es la roca sobre la que se construye la democracia. Ante este escenario, solo hay un camino, infundir determinación y confianza. Eso significa que como órgano constitucional del Estado, vamos a escuchar a la ciudadanía, a la comunidad internacional y a los grupos organizados. Eso sí, no vamos a permitir que intenten decidir por nosotros, que traten de dictarnos qué debemos hacer bajo medidas de hecho o de presión. Por su parte, Óscar Chinchilla, quien se despidió del cargo de presidente que ocupó durante el año reciente, agradeció a las diferentes bancadas por el apoyo recibido y destacó entre los logros de su gestión la aprobación de la Ley de Alimentación Escolar, la provisión para que los menores puedan contraer matrimonio y las reformas al Código de Comercio, con las cuales se simplifica la instrucción y constitución de nuevas empresas. Además, hicimos una reforma trascendental para la protección de las niñas que ataca directamente una problemática machista arraigada en la sociedad. A partir de ahora, ningún adulto podrá contraer matrimonio con una niña. Chinchilla se dijo satisfecho por su labor al frente del Congreso y deseó éxitos a su sucesor. Para desayarte, me informo, Noé Pérez.